En Hilo hemos puesto mucho esfuerzo para mejorar su educación, para mejorar el saneamiento básico, para integrar sus distritos a través de la carretera San Jerónimo Algarrobal y para generar desarrollo con este gran proyecto que es Lomas de Hilo. A todos los hileños e hileñas les deseamos de parte del Gobierno Regional de Moquegua una feliz Navidad y un próspero año 2015. Gobierno Regional Moquegua. Gestión concertada para el desarrollo.